Tengo el gusto de conversar con Manuel Maza Sánchez, Coordinador Estatal de Protección Civil. ¿Cuál es el reporte de lluvias que se tiene en el estado de Oaxaca, director? Efectivamente, durante estos últimos días, después de las lluvias que hemos tenido en el estado, efectivamente se han empezado a presentar algunos deslaves, caídas de piedras, flujes de blodo, interrupción en la circulación en algunas de las carreteras, aunque se está trabajando en ellas, finalmente la restricción es para la velocidad. Las carreteras están abiertas, pero lo único que se necesita es que la gente circule con mucha precaución para evitar algún accidente. La carretera 190, que viene del mismo de Tehuantepec, con caída de piedras, con materiales vegetales, con algo de tierra y lodo, pero las mismas autoridades cercanas a los lugares donde están estos caídos están interviniendo para quitar ese material y también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En las carreteras locales está participando la coordinación y también el tema de carreteras bienestar para poder quitar y retirar todo el material. Y en las comunidades donde se ha cerrado parte de estos caminos vecinales o comunales, las autoridades propias son las que están haciendo el trabajo. Sí, y efectivamente en ese sentido, Manuel, es muy necesario considerar un plan municipal de protección civil. Hace apenas unos días, el sábado lo veíamos con el accidente. Usted lo tiene perfectamente presente de la refinería de Salina Cruz. Ahora, bueno, el tema de las lluvias. Entonces, ¿es importante desde luego que las autoridades también consideren la parte del plan, pero sobre todo en algunas comunidades cuando se dice que están incomunicadas? ¿Sí es así? Claro, pero esto es momentáneo, Connie. O sea, no es el hecho de que las poblaciones ya no tengan comunicación con los demás. Son horas. El agua sube, está lloviendo, es lógico. Hay poblaciones que no tienen drenajes pluviales. No hay manera de que su misma ciudad absorba el agua y la lleve hacia otro lugar. Y también hay una irresponsabilidad total de aquellas autoridades que han permitido colonias a un lado del río, asentamientos humanos en lugares bajos donde todavía las autoridades nos dicen es que ya tenemos muchos años de saber que se inunda. Oiga, y entonces, ¿cómo es posible que siga usted permitiendo que eso suceda? ¿Sabe que hay responsabilidad para eso también? Entonces, cuando ya realmente no les gusta a muchos que se les diga la situación. No es posible que digan que llevamos tantos años y ya sabemos lo que pasa y no se ha actuado en consecuencia. Sí, digo, y lo podemos ver realmente en este momento en las reacciones que tienen diferentes autoridades municipales con las lluvias, particularmente que se han registrado. Ahora, el tema de la protección civil es un trabajo conjunto. Es decir, no solo le compete a las autoridades municipales, Manuel. Quisiéramos decirle, Cony, a las autoridades que no se trata simple y sencillamente de alertar a la gente, de decir, bueno, pues ahí sí llueve, vemos cómo le hacemos. No, es que desde este momento para eso se alerta. La alerta significa, o alerta es igual, a toma de decisiones. Reúno a mi Consejo Municipal de Protección Civil, tomamos decisiones. A partir de qué hora abrimos los albergues, cuántas personas caben, en dónde, quién los va a llevar. Ya tenemos un convenio firmado con los transportistas, con los urbanos, con la gente que tiene taxis, para que los albergues lleguen o se puedan llenar rápidamente, se puedan. O cómo le vamos a hacer en su momento para que la gente pueda llegar, ¿no? No quisiera pensar en que los van a exponer atravesando el río o el arroyo en un albergue que está en una zona de alto río. Hay algunas excepciones donde así sucede y hay algunos temas, Manuel, que usted conoce muy bien. Bueno, pues de repente el tema de protección civil solo lo refieren exclusivamente a montar un albergue por si se ofrece. Fuera de eso, pues muy poco se hace. Vámonos con las breves a continuación.